Ahí tienes, ¿ya lo sabes todo? Todo. Todo, te lo juro, ¡madre! Madre me hiciste, madre no viste, formas de manejar lo que me hace mal. Madre me hiciste, madre no viste, formas de manejar lo que me hace mal. Madre hay un grito, madre hay un ángel, que ni en el cielo descansa en paz. Espera a Dios que los retajes pierden velas y aguardan su luz. Y otras solo lloran buscando sus palabras y su respuesta causa más temor. Madre me hiciste, madre no viste, formas de manejar lo que me hace mal. Madre hay un grito, madre hay un ángel, que ni en el cielo descansa en paz. Madre hay un ángel, que ni en el cielo descansa en paz.